¿Sabe qué les decimos? Que el cuidado no es un bien de consumo, sino de vida, y que si no hay cuidado de calidad y digno, pues lo que hay es muerte. Muerte. Necropolítica, que se llama esto. El modelo que ustedes, señora Tola Zabal, defienden e implementan. Es el modelo de las dos PES, privatización y precariedad. Este Gobierno entiende el cuidado como un negocio y les parece una idea brillante dejarlo en manos del mercado. Y no estamos en la primera ola y ya no hay errores ni cálculos mal hechos. Lo que se hace ahora es porque se cree que es lo que se debe hacer y eso es lo grave. La actuación de las administraciones públicas y del Gobierno vasco concretamente están siendo negligentes. No se trata de que no sepan qué tienen que hacer, se trata de que aun sabiéndolo no lo hacen. Falta coordinación interinstitucional y mecanismos de control entre los departamentos de salud y de políticas sociales. Y así nos va. Se pasan la pelotra entre administraciones de una ventanilla a otra y mientras tanto las cifras siguen subiendo. Y la gente no protesta por vicio, protesta porque la están explotando. Sé que suena repetitivo, pero es que nos parece urgente. La respuesta debe venir de la acción conjunta y coordinada. Señor Artolazabal, mire, mire que lo intento, pero es que no consigo ver esa coordinación eficaz desde su departamento.